¡Merhabar Kadashlar! Bienvenidos una vez más a este su canal de Ana, una mexicana viviendo en Turquía hoy les quiero compartir la receta de esta mermelada de membrillo que queda deliciosa aparte de que es súper fácil de hacer así es que vamos a comenzar lo que estaremos utilizando es muy sencillo y la verdad que esta receta es la base para hacer más mermeladas necesitaremos tres membrillos grandecitos como verán son del tamaño de la palma de mi mano tres tazas de azúcar y la medida de la taza que yo utilicé es esta, a este le caben 200 mililitros también utilizaremos una cucharada sopera de jugo de limón de dos a tres clavos de olor y dos tazas de agua vamos a comenzar por pelar los membrillos que ya están previamente lavados los cortaremos en trocitos pequeños y también guardaremos las semillas del membrillo ya que las utilizaremos más adelante también les comparto el tip de que con estas semillas de membrillo se pueden hacer una mascarilla facial que queda súper bien una vez que ya hayamos terminado de picar todo el membrillo lo colocaremos en la olla donde lo cocinaremos le agregaremos todo el azúcar y mezclaremos bien para que se incorpore la fruta con el azúcar después de esto taparemos la olla y lo dejaremos así reposando durante tres horas ya pasado este tiempo notarás que el azúcar ya se diluyó y también que la fruta ya soltó su jugo llevaremos la olla a fuego mediano y le agregaremos toda el agua le agregamos las semillas de membrillo, mezclamos y volvemos a tapar la olla y la dejaremos así al fuego hasta que la fruta se cocine, que ya esté suavecita una vez que la fruta ya esté suavecita también notarás que el juguito ya comienza a espesarse agregaremos el jugo de limón y los clavos de olor, mezclamos y volveremos a tapar para que dejemos hervir por unos 5 minutos más después de este tiempo esta mermelada ya estará lista y miren qué bonita nos queda ahora la envasaremos en un recipiente de vidrio que ya esté limpio y seco la vamos a envasar así sin dejarla enfriar al terminar de envasar la vamos a dejar afuera del refrigerador enfriando por un rato ya que esté lista la podemos meter al refrigerador y entonces sí ya estará lista para disfrutarse aquí en Turquía las mermeladas son indispensables para un buen desayuno turco es por eso que aquí las preparan todo el tiempo no se olviden de seguirme también en mis otras redes sociales para más contenido espero y les haya gustado esta receta afietosun